Queríamos cerrar esta etapa de Cantero con uno de los efectos de su política. En Rosario están haciendo un abrazo solidario padres y directivos a la Escuela Taller 34 de Rosario para pedir por edificio propio. ¿Qué pasa? Los dueños del local donde funcionó la escuela están decididos a hacer una inversión con ese inmueble y van a desalojarlo. Y nada, es un taller que tiene 100 años de existencia, 100 años, que no tiene ningún tipo de certidumbre sobre dónde va a seguir funcionando. Ahí estamos viendo la foto del taller y del lugar donde funcionaba o donde funciona y va a dejar de funcionar. Como en otros casos, hemos recorrido la provincia con casos similares, el Ministerio se desentiende y el Taller 34, Bernardo Díaz Río David, no tiene todavía ninguna respuesta para saber dónde va a funcionar, dónde va a seguir funcionando y si por fin, 100 años después de haber sido creado, va a tener o no edificio propio. Quiero saludar, porque es uno de los voceros de este abrazo, a Guillermo Americe, que es de la asociación cooperadora del Taller 34. Guillermo, buen día. Hola, buen día. Buen día para toda la mesa y toda la audiencia. Bueno, contame, digamos, yo hice una descripción a lo mejor incompleta y a lo mejor imprecisa, pero contame qué situación están viviendo. Mirá, la situación es la siguiente. El Taller 34 funciona en un edificio alquilado desde siempre. O sea, en esta propiedad, de la calle Paraguay 1230, el alquiler data de hace 85 años. O sea, que es un problema que, según mi mirada, se viene arrastrando desde hace tanto tiempo, increíblemente, ¿no?, porque uno por ahí puede llegar a pensar cómo nadie ha tomado en su momento la determinación de concretarla o la expropiación o la compra de ese inmueble. Así que nosotros como comunidad educativa estamos convocando ahora un abrazo solidario para el 1130, donde vamos a pedir apoyar el proyecto de ley de expropiación que fue presentado por el senador departamental Rosario, Miguel Rabia, para que, bueno, todos los legisladores que tengan que tratar el tema lo apoyen. Creo que esto es algo que abarca y excede cualquier tipo de pertenencia partidaria. No hablarse. Un legislador, otro le va a tener que decir que no, estamos hablando de invertir para un... Sino funcionando una escuela que enseña, en parte, algunos oficios, en los que contiene a mil chicos, que tienen una historia tremenda, que ha tenido también una cooperadora muy fuerte, con gente muy comprometida, que también ha abasallado por el edificio propio. Así que, bueno, el llamado es potenciar, visibilizar el tema, y que, bueno, quienes tengan a cargo, llevar adelante el proyecto de ley de expropiación y ejecutarlo, bueno, lo concreten para que ahora en más tengamos la certidumbre y el sueño de contar con un edificio propio. La pregunta del millón es cuál es el destino que ustedes tienen a corto o mediano plazo. Mirá, en el momento, la escuela sigue funcionando en el lugar. Parte de... hemos tenido reuniones con funcionarios del Ministerio de Educación. Han buscado alternativas. La escuela está ubicada en la zona céntrica. Y, bueno, se han buscado muchas propiedades que puedan llegar a estar en alquiler y que cumplan con las necesidades o los requisitos que tiene la escuela para funcionar. El tema es que, obviamente, el mercado inmobiliario en este sector de la ciudad es muy acotado, es prácticamente imposible encontrar una casa, un edificio que pueda tener esas características. De manera que hemos visto que se han ocupado permanentemente, tanto desde la delegación como el área de los referentes de su café y la parte de supervisión, el tema es que nosotros vemos que no hay otra alternativa más que funcionar en ese lugar. O sea, desde el propio Ministerio manifestaron su intención de que la escuela siga funcionando como tal. O sea, no, la escuela va a seguir siendo escuela-taller número 34. El tema, dónde, y no hay otro lugar que no sea ese. ¿Cuántos alumnos tiene? ¿Cuál es la matrícula? Cerca de mí, cerca de mí. Ahí van cinco escuelas, alumnos de cuarto a séptimo grado de cinco escuelas, la escuela Estanilao Pando, Normal 1, Mariano Moreno, San Jorge y Alem. O sea que es algo, aparte del punto de vista, de lo que significa también en este tiempo enseñarle algo de oficio también a los chicos, una cosa básica, pero bueno, porque será herrería, mimbrería, carpintería, encuadernado, aeromodelismo. Hay muchas disciplinas, muchas actividades que se hacen en la escuela, con un planteo en el docente que obviamente le enseña perfectamente a los chicos, todo tipo de cosas. Así que, bueno, eso es lo que estamos solicitando, que ya que hay un senador que ha presentado este proyecto de ley... Sí, se avance sobre la expropiación o sobre alguna solución definitiva. Sí, 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 yo creo que en lo personal creo que la salida es la expropiación. Esto hay que aclarar, esto no es una herramienta que tiene el Estado, no es constitucional, nadie se tiene que sentir ofendido porque hablen de una expropiación. O sea, se declara utilidad pública al espacio y el Estado tiene todas las herramientas constitucionales para proceder. El tema es que hace una decisión política para que se pueda llevar adelante. Yo te agradezco el contacto y ojalá de verdad haya alguna respuesta. En principio, legislativa, creo que es la primera respuesta que se necesita, pero básicamente también la voluntad política de poner el dinero y de hacer expropiación. Se gasta en tanto que no tiene sentido. Así es. Digo, no sé cuánto puede costar el edificio, pero ponele, exagerando, digo, por la ubicación, por el tamaño, no sé, ponele un millón de dólares, son 400 millones de pesos. Bueno, tiene que haber forma de que el Estado tenga 400 millones de pesos, se gastan 2.000 millones en publicidad, ¿cómo no se va a poder gastar 400 millones en una escuela? Pero, por supuesto, por supuesto. Pero mirá, es menos, creo, lo que hipotiza ese lugar, creo, al menos porque no tengo datos exactos. Pero yo creo que es una oportunidad para todo el aspecto de todos los distintos partidos políticos para seguir la historia. No lo hizo nadie. A ver, pasaron 85 años, 110 años que la escuela es alquilada. Antes funcionaba en otro edificio, también alquilado. Pero tienen la oportunidad de cambiar la historia. Eso es lo que le queremos trasladar a todos los sectores políticos. Voten favorablemente este proyecto de ley de expropiación. Cuando sea tratado, que tengo entendido que se va a tratar cuando esté en la sesión de la orden. Ojalá, ojalá lo tomen. De verdad me parece que es un tema delicado. Y cuando de verdad la situación lo amerite, va a quedar expuesto a quién le interesa, a quién pone como prioridad la educación. Estamos hablando de mil personas y estamos hablando de la formación en oficios y todo lo que implican en los tiempos de hoy. Así es. Gracias, Guillermo. No, gracias a usted. Un saludo cordial. Muy amable. Ahí está, Guillermo Amarice, de la cooperadora del taller, que está necesitando una solución desesperante ante el anuncio de los dueños de hace 85 años que alquilan el lugar. 85 años. Digo, es una expresión también del abandono y del dejar hacer del Estado. No solo de este gobierno, del Estado. Pero también yo quería, digamos, concluir esto como el ejemplo o en todo caso de, digamos, el conjunto de deudas que deja este Ministerio de Educación que se acabó ayer.